Tú le diste nueva forma a mi vivir Un poco la locura que hay en mí Por ese amor que fracasó Y cambiaste para siempre mi sentir Y supe de los besos que se dan Solo una vez y nada más Yo te di todos mis sueños Tú los tomaste y echaste a rodar Y así fue que yo vivía Mis alegrías sin despertar Yo te di toda mi vida Sin preocuparme de nada más Y era aquello una aventura Besas que pasan y hacen llorar Hoy aprendo a conocer mi corazón No pido ni te doy explicación Llegó el final Te di adiós Yo te di todos mis sueños Tú los tomaste y echaste a rodar Y así fue que yo vivía Mis alegrías sin despertar Yo te di toda mi vida Sin preocuparme de nada más Y era aquello una aventura Besas que pasan y hacen llorar Yo te di toda mi vida Yo te di todos mis sueños Mis alegrías sin preocuparme de nada más Y era aquello una aventura Besas que pasan y hacen llorar Esa esquina se la sabe, caballero Ahí, y allí también Allí por el murillo ¡Muchas gracias! De verdad que esta esquina está caliente, caballero